El tal Nuñez estaba más interesado en ti que en la colección de joyas. No me digas. Ah, por eso no has ido a llevar a tu hija al aeropuerto, para no dejarme solas con él. A partir de ahora voy a estar más pendiente de todo y no delegar tanto en ti. Trabajas demasiado. ¿Nunca te ha importado delegar en mí un montón de cosas que ha cambiado ahora? Ya te lo he dicho, no quiero que cargues con tantas responsabilidades. Si no te conociera como te conozco, diría que estás celoso. ¿Celoso yo? ¿Por qué? Además ya te he dicho que no nuestro había terminado. Ah, pues entonces aceptaré la invitación de Nuñez. Antes de que vinieras me ha propuesto ir a cenar con él esta semana, sí, sí. Nuñez no es tu tipo. Hay que tener contenta a la clientela, aunque eso suponga hacer ciertos sacrificios. Esto siempre ha sido muy sacrificada. ¿Y tú has decidido sacrificarme a mí? Si eso significa recuperar a Julia, sí. No lo niego. ¿Y si no la recuperas? Voy a hacerlo. Parece que no me conoces. No, eres tú el que no la conoces a ella. ¿Se puede? Un momento, por favor. Estamos hablando de una cosa muy importante. Pero bueno, ¿desde cuándo mandas tú a mi despacho? Este siempre ha sido nuestro despacho. Igual que Julia, siempre he sido tu mujer y yo tu amante. Pero te recuerdo que Julia también es mi hermana. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no quiero verla sufrir. Así que pase lo que pase, no intentes retenerla. Ah, no hace parte de uraltarla. ¡Much�sche! ¡Mucho! 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 Gracias.